Ahora con Barracas. Bien. Gracias, Amá. 21 a 12 minutos. Nos vamos directamente a tomar contacto con nuestro compañero Marcelo López Macía. ¿Y qué pasa entre Milei y Villarruel? ¿Y qué no pasa? Marcelo, querido, buenas noches. ¿Cómo estás? Hay como momento de hielo. Hola, Marcel. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya son siete peleas en siete meses y lo preocupante es que se van dando de manera cada vez más frecuente. Todo se inició, ustedes habrán visto en algún momento un artículo de Financial Times que decía es la vicepresidenta que va delineando una línea dura, busca reescribir la historia y Milei se puso muy mal porque le estaba como disputando su liderazgo global. Eso cayó bastante mal. Después el tema de los sueldos en el Senado. ¿Recuerdan también que se aumentaron en sueldo y Milei la desautorizó, hizo que retrotrajeran sus saberes los senadores? Entonces, habilitó en Villaruel una sesión para tumbar el DNU que finalmente cayó. El decreto de necesidad y urgencia 70-23 por 40 votos contra 25. José Luis Esper, como vocero del gobierno, le dijo a Victoria vos nunca debiste abrir esa sesión. ¿Pero le quedaba otra? ¿Le quedaba otra ese día a Villaruel? No, institucionalmente no le quedaba otra. Y fue su argumento. Si a mí me piden una sesión, yo no estoy acá para taponar, estoy para que el Congreso funcione, no para que no funcione. No, no, lo que pasa es que después, bueno, afortunadamente para la Casa Rosada no cayó en diputados, sino no tendríamos hoy, no tendría a Javier Milei el DNU, cayó en el Senado, no en diputados. Después fue lo del jamoncito, ¿no? Una nota de Johnny Viale hecha con Victoria Villaruel, ahí en el Senado, de alguna manera se fue acercando, cada vez más punzante. Johnny Viale, y ella terminó diciendo, Karina Milei está de un lado, yo estoy del otro lado, y en el medio está Milei y Javier, que es un jamoncito. Por eso, ¿se imaginan que tampoco cayó muy bien? El pacto de mayo fue uno de los puntos más bajos de esta relación, ella no fue a Tucumán, la noche del 8 de julio, esa noche tan fría, a la Casa Histórica. Al otro día, lo que estamos viendo en imágenes, ¿no? El 9 de julio, el Libertador, el festejo, los dos arriba del tanque, pero el 8 la pasaron... Sí. Cuando Milei le tira centros a Villaruel, ¿por qué lo hace? Porque, por un lado, todos dicen, bueno, la están tirando con todo, la están atacando, y sin embargo, Milei, cuando pudo, primero la sube al tanque, quizás no quedaba otra, y cuando fue lo de la ley base, que a ella le toca definir, a ella le toca definir, él dice, yo no me fui porque quería que ella tuviera ese momento. Puede ser mentira o no, pero le tira un centro a Villaruel. Ahí vos sabés que está opinado. Pero algunos dicen que él se queda para que voten, y otros dicen que Victoria Villaruel llamó y dijo, vos no podés viajar a Italia, perdón, que te espere Giorgia Meloni, porque la votación la hago yo. Y ella no tenía que haber hablado, ella tendría que haber dicho lo que dijo Julio Cobos, mi voto es no positivo, y suficiente. Y ella dio un discurso que tenía preparado. Julio dio una perorasta también. Con lo cual, claro, ella tenía ese discurso preparado, ella tenía que desempatar. Ella no es una senadora, ella es vicepresidenta. ¿Se acuerdan, Julio Cobos? Sí. Mi voto es no positivo. Hace poco se cumplió, 17 de julio fue. Claro, y no había más que hablar. Sin embargo, ella hizo toda una locución que evidentemente tenía preparada, y muchos dicen que ella dijo, el presidente se queda, porque si no, si vota Bartolomé Abdala, va a haber discusiones, esto se va a judicializar. Eso fue otro de los puntos, bueno, y lo de la embajada de Francia la semana pasada, y se hizo un comentario. Se cenó. Claro, ella quiso defender a los jugadores de la selección y terminó en un conflicto donde Karina Milley es casi su archirrival hoy, de manera pública, terminó pidiendo perdón por ella en la embajada de Francia. En las últimas horas viajó a Catamarca, que es un territorio hostil a la Casa Rosada, Pintela, donde están los chachos. Y habló. Con lo cual, son muchas cosas, todas juntas y cada vez, más frecuentes. Eso es lo que está preocupando. Bueno, habló hoy Villaruel con un diario de Catamarca, que es uno de los más famosos, y dijo, yo solo quería defender a la selección. A la selección. Así es. Pero su presencia, Ricardo Quintela pidió, le pidió a la Corte Suprema de Justicia que voltee el TNU, que voltee la ley base, sacó su propia cuasi moneda. Hoy por hoy es uno de los gobernadores más acérrimos en contra de mi ley, junto con Axel Kicillof, o con Gildo Insran en Formosa. Es una visita difícil de entender y difícil de justificar. O sea que, Marcelo, la relación entre ambos hoy es incierta. O sea, es como institucionalmente, o políticamente correcta, digo, ante los demás, pero por dentro hay como un terremoto, ¿no? Yo te digo lo que señalan cerca de ella. Hubo pactos, hubo compromisos, dicen, cerca de Villarroel, que no se cumplieron, y por eso la visita de varios diputados a genocidas, a gente que estaba criminales, con cargos de lesa humanidad en Ezeiza, no fue Villarroel porque hubiera sido un escándalo, pero fueron diputados libertarios. Y lo que se dice es, había compromisos de darles, no sé si, no la libertad, pero sí domiciliaria, que salieran del penal de Ezeiza, entre otros, Alfredo Astiz, el ex marino, y eso no se cumplió. Ese es un punto que solamente ellos conocen porque es un pacto preelectoral, pero la familia militar es muy numerosa, es muy monolítica, y votó todo a favor de Mila. Y si vos sumás ejército, armada, fuerza aérea, gendarmería, prefectura, y la PSA, tenés sumando toda la familia casi un millón de votos. O sea, la pista militar... Ese compromiso social no se cumplió. La pista militar está en el medio de esta ruptura, según vos. Bueno, Marcelo, esto es un novelón de esos que van a durar, ¿viste? Ya hemos visto varios de este estilo, así que te vamos a estar preguntando... Algún día lo podemos repasar porque empezaron con Alfonsín hasta ahora, son 40 años de desentendimiento del presidente Luis. Y vicepresidente. Con un vice que renunció, ¿te acordás? También, en el medio. Ya que fue el momento más bajo, pero después, con Cobos, recién hablábamos, tenés Menem y Dualde. Alberto y Cristina. Alfonsoín tuvo problemas con Víctor Martínez. Alfonsín pensaba que Víctor Martínez conspiraba con los militares contra él. Son 40 años, Cristina se tuvo que fumar todo lo de vudú. Bien. Lo seguimos entonces y hagamos ese repaso cuando quieras. Te mandamos un abrazo grande. Gracias, Marce. Un abrazo grande. Chau, chau. Se estén muy bien. 18 minutos pasan de las 9. Bueno, seguirá esta historia, ¿no? Ojalá que no. Ojalá que no. Ojalá que se arreglaran. Y sí, imagínate, la pareja institucional de la Argentina. Sí, es verdad. Es así. Pero hoy hasta de un organigrama la habían borrado, supuestamente un organigrama oficial y no figuraba... Estás en el 7.